En Tutoriales Mariela TV, Janet Vera nos presenta ejercicios súper fáciles para tus piernas y los puedes practicar desde casa. Hola chicos, bienvenidos una vez más a Mariela TV y el día de hoy les voy a compartir una rutina para tonificar y tornear esas piernas. Así que acompáñame y comparte conmigo estos ejercicios porque te van a ayudar. Vamos a realizar sentadillas. Si eres principiante, este ejercicio te recomendamos que lo trabajes de 10 a 15 repeticiones. Si eres intermedio, 25 repeticiones y si eres avanzado, de 25 a 30 repeticiones con peso. Lo vamos a realizar por 5 series, recordando que el descanso debe ser máximo de 30 segundos por serie. Este ejercicio se lo denomina tijeras. Con las manos en la cintura procedemos a dar pasos hacia adelante, realizando una flexión. 25 repeticiones por cada pierna. Este ejercicio lo vas a realizar de 25 a 30 repeticiones si eres avanzado por 4 series. Peso muerto. Este ejercicio nos va a ayudar mucho para tonificar los bíceps femorales. Vamos a realizarlo de 20 a 25 repeticiones con unas botellitas llenas de agua o de piedra si tienes a la mano. Por 4 o 5 series. Para tonificar las pantorrillas, vamos a tomar dos botellas de arena o de piedra. Las vamos a colocar reposando sobre los hombros y subimos 20 a 25 repeticiones por 4 series. Gracias chicos de Mariela TV. Esta ha sido una gran rutina la cual te recomiendo que siempre la combines con un ejercicio cardiovascular que puede ser bicicleta, caminar o trotar un poquito. Recuerda siempre mantenerte hidratado y alimentarte bien. Nos vemos en una próxima. Si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte.